En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Estudio de las cosas vitales. Es de las cosvitpa. Para un desarrollo pleno de la personalidad en el siglo XXI. ¡Uy! Y no lo tenía anotado. No, me siento bendecido, me siento bendecido. ¡Ay, guerrerito de Dios! Vamos con un extra. ¡Extra! Esta palabra es el guerrerito de Dios. Por Dios. Estudio de las cosas vitales para un desarrollo pleno de la personalidad en el siglo XXI. ¿El extra? Contraseña falsa para el disfrute de los menores de edad en discotecas. ¡Ay, qué pena! ¿Qué pena, pero muy mal hecho? Muy mal hecho, pero el menor sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Muy mal hecho. Pero está muy mal hecho, Kulikagaos. Muy mal hecho. No se hace. ¿Y usted qué es el que las patrocina a 2000? Necio. Necio, listo. Estudio de las cosas vitales para un desarrollo pleno de la personalidad en el siglo XXI. ¡Uno! ¡Tope número cinco! Y se lo pueden llevar preso. ¡Claro! ¡Groseros! Pero igual, los menores, todos los menores lo intentamos, carencita. Eso no. Yo no, yo no, porque en mi época no pedían cédula para... Entraba derecho. ¿Sí? Claro, uno se pintaba un bigote. No, pero no era tan estricto el asunto, entonces uno se podía meter... Se pintaba un bigote. Oiga, pero tampoco es tan estricto porque las contraseñas no son tan difíciles de hacer. No, la contraseña es un cartón ahí, Chimbo. Es un cartón con una foto repelle. Entonces, cualquiera, cualquiera. Estudio de las cosas vitales para un desarrollo pleno de la personalidad del siglo XXI. Ahí va. ¡Uno! Número cinco. Gracias, benditos. Crédito abierto y algún cupo disponible sin estar en data crédito. Eso es una cosa vital para el desarrollo de la producción. Uy, eso se refiere mucho, mucho, muy importante. Pero no es fácil, eso no es fácil. Oiga, cuando uno tiene por ahí un milloncito en una tarjeta de crédito guardada, la vida es como más suave, ¿no? Sabe uno que está preparado para alguna cosa rara que pase. Estudio de cosas vitales para bla, 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 siglo XXI. ¡Uno! Top número cuatro. Brasier, cucos y calzoncillos con relleno. Desde que se inventaron eso, ninguno puede vivir sin el rellenito. Sin el rellenito. ¿Con relleno? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Claro. ¿Pero sirve para el libre desarrollo y pleno de la personalidad? Sí, claro. Es más, últimamente ya hay boxer masculino más gordito atrás, con cojín en las nalgas para culeplanchos como yo. Pero qué boleta ponerte uno de eso, ¿no? Desde que si usted, Toño, compra un calzoncillo con nalga, después de eso tiene que seguir comprándolo. Claro. Claro, imagínese la decepción. Claro, porque si no van a decir que perdió la nalga de un día para otro. Y la comodidad. Yo quiero ensayar a ver qué se siente sentarse sobre... Algo abollonadito. Sobre carne, sí. Yo quiero saber qué se siente sentarse sobre carne. Estudio de las cosas vitales para un desarrollo pleno de la personalidad en el siglo XXI. ¡Uno! 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 Número tres. Tarrito con agua al lado para tomar agua todo el día y adelgazar por osmosis. Eso sí. Como si uno fuera un radiador. Eso, eso sí. Hace diez años la gente no cargaba tarros de agua. Ahora todo el mundo carga su tarro de agua en la oficina al lado. Si es difícil tomar agua fresca sacada en la nevera, esa agua en ese tarrito sí que coge sabor a nada. ¡Uy, no! A nada caliente. Pero sí saben también por qué es el tarrito, ¿no? Porque es más ecológico. En lugar de estar usando un vasito cada rato, que la gente lo hace... Estoy yo todo regañado. Claro, pero es que Max estaba diciendo... No, pero es que yo no me refería a eso. Pues al uso ecológico, no. Ay, sí, usted lo dijo. Escuchemos la grabación. No, pero el agua del botilito es muy aburrido. El agua del botilito es muy aburrido, seamos sinceros. Pero es verdad, o sea, ya el accesorio tarro de agua hace parte de nuestra vida cotidiana normal. Antes no. Todo el mundo... En fin, que va. Sigamos. Estudio de las cosas vitales para un desarrollo pleno de la personalidad en el siglo XXI. ¡Uno! Top número dos. Bono de restaurante o cupón de descuento para motel en la billetera. Eso es... Ah, sí. Eso, claro. Sí, claro. Yo antes trabajaba en otro lado en el que un compañerito tenía canje con cojonito, que es un motel. Y entonces... Ah, yo quería eso. Y entonces el man, cuando necesitaba algo, le pagaba a uno con bonos de coconito. Y eso era una maravilla porque, claro, uno se ahorraba una plata larguísima. Claro. Imagínese. De lunes a jueves, hasta las 12 p.m. Y además era como motivo de conversación. Uno sacaba el bono de la billetera y decía que nos los gastamos a la amiga. Entonces la amiga decía, listo, hágale. Ah, ya. Uno podría usar la técnica del secuestro o la de, ¿qué? ¿Nos los gastamos? La del bono. Sí, 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 sí. Ah, carajo. Sí, pero esos bonos siguen saliendo en el directorio, que sigue saliendo. ¿En el directorio sale? Pero era de descuento. El directorio sigue saliendo, claro. Los que me daban eran completamente gratis. Ay, carajo, Toño. Qué galán. No me descuido. ¿No me conociste en aquella época? Ay, sí, con la garra. Estudio de... Ay, ¿en qué iba? Estudio de las cosas vitales para un desarrollo pleno de la personalidad en el siglo XXI. Un extra. ¡Esta, extra! Con mi vida ha querido conocer cuando tenía bonos gratis. Vital para el desarrollo de la personalidad ahora, en el siglo XXI. Juguete sexual con nombre propio. Ah. Sí, sí, sí. No, no lo nieguen. ¿Ah, sí? Para el desarrollo de la personalidad. Sí. ¿Cómo le pondrían a su juguete sexual? Babas, querubín. ¿Babas? Chiquitín. ¿Babas? ¿Babas? Cualquiera menos babas. Voy a sacar a babas. Sí, sí, sí. Y no lo nieguen porque un par de amigos hicieron una fortuna vendiendo este tipo de juguetes. O sea que hay compradoras y compradores. Y compradores. Y compradores. Que lo regalan, ¿cierto? Sí, sí. Babas. Toño va a sacar a babas. Babas. Y hay para hombre y mujer. Estudio de las cosas vitales para un desarrollo pleno de la personalidad en el siglo XXI. Ahora sí. Top. Número uno. No. Cervecitas sin alcohol. Bendito sea mi Dios. Para dejar de tomar gaseosa mientras los otros amigos se emborrachan. No, a mí sí, no me parece. No, pero es útil para muchos casos. Para el embarazo, para si una persona... Ya si yo voy a tomar cebada, pues que el efecto sea completo, pero... Sí, pero si una persona está tomando medicamento, el asado con gaseosa no aguanta. No, pero qué guada. Como se vio uno de triste pidiendo gaseosita... Para casos normales, pero casos especiales, como cuando uno está... Un refago. ¿No puede tomar alcohol? El refago. Un refago. Por eso, pero no tanto licor. Pero un embarazado no puede tomar alcohol y sí puede tomar cerveza sin alcohol. Afortunadamente, David, no es mujer, afortunadamente no está embarazado y afortunadamente no tiene corazón. David, ¿qué hace si tiene que manejar y los amigos empiezan a tomar, a tomar y... ¿Un refajito? ¿Qué hace? ¿Un refajito? ¿Un vasito de refajo? ¿Por cuatro horas un refajo caliente ahí? La plata del carro de David es CJR535 para que los policías, por favor, lo detengan. David, para el desarrollo de su libro. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.